El rey de la presión, por siempre, amén. El rey de la presión, por siempre, amén. El rey de la presión, por siempre, amén. Dios de poder, amén. El rey de la presión, por siempre, amén. El rey de la presión, por siempre, amén. Dios de poder, amén. El rey de la presión, por siempre, amén. Dios de poder, amén. Dios de poder, amén. Dios de poder, amén.